hola qué tal les saluda carlos monroy de marketing digital experto en este vídeo estaremos revisando lo que es el plan de compensación de build world y cómo es que funciona la estructura de comisiones esto es para todos los afiliados en la plataforma te recuerdo que si tú eres miembro de build world y compraste cualquiera de los planes puedes ser al filiado de la compañía esto quiere decir que puedes empezar a promover cualquiera de los planes y empezar a ganar dinero con este plan de compensación y la estructura de comisiones entonces si esta es tu primera vez en mi canal te comento que en este canal nos enfocamos en ayudar a personas como tú a generar ingresos por internet con marketing de filiados utilizando las estrategias y herramientas adecuadas tales como email marketing embudos de ventas y otras más que te permitan alcanzar tu libertad financiera te invito a que te suscribas a mi canal y des clic a la campanita de notificación ya que estoy subiendo contenido constantemente y no quisiera que te perdieras de esta información comisiones que puedes ganar al promover build world vamos a comenzar con el punto número uno comisiones por ventas personales estas comisiones se pagan al 100% como afiliado cada vez que haces una venta ganas una comisión del 100% en el primer pago de tu cliente esto quiere decir que esta comisión de 100% nada más la ganas el primer mes el segundo punto comisiones recurrentes por ventas personales estas te pagan al 30% como afiliado cada vez que tus clientes pagan sus cuotas mensuales de build world ganas una comisión recurrente esta comisión del 30% la ganas a partir del segundo mes y es recurrente es decir que cada vez que tu cliente pague su cuota por usar la plataforma tú vas a estar ganando 30% de comisión es decir por ejemplo si tu cliente dura con la plataforma un año o dura dos años pues cada mes que él haga su pago tú vas a estar generando o ganando esta comisión del 30% ahora nos vamos a lo que es el nivel 2 o el tier 2 es la última parte de la estructura de comisiones dice comisiones recurrentes segundo tier estas se pagan también al 30% ahora como afiliado cada vez que tus clientes de segundo nivel paguen sus cuotas mensuales de build world ganas una comisión recurrente ahora como entendemos esta parte esto quiere decir que por ejemplo si tus clientes se convierten en afiliados y ellos promueven la plataforma y hacen ventas entonces las ventas que ellos hagan ya son tu segundo nivel entonces esas personas que están en su segundo nivel cada vez que hagan su pago por el uso de la plataforma mes tras mes tú vas a ganar el 30% en resumen ganas el 100% de comisión por el primer pago de tu cliente esto te permite tener ingresos inmediatos ganas un 30% de comisión cada mes que tu cliente realiza un pago por el servicio sin importar cuál de los planes de build world eligieron en el caso de que uno de tus clientes se convierta en afiliado y venda como afiliado recibirás un 30% de comisión por las ventas que éste realice esto hace esto se convierta en una estructura de comisión de dos niveles con extraordinarias ganancias es decir cada mes cuando los clientes de tus clientes pagan otro mes de servicio de la plataforma tanto tu cliente como tú recibirán comisiones esto significa que tienes la capacidad de generar ingresos pasivos a través del sistema de afiliados de dos niveles ahora haremos un ejercicio en el simulador de ganancias de pino de ron nos vamos al simulador lo único que te quiero decir en esta parte es de que el simulador está configurado para arrojarte resultados de tus ganancias en base a ventas sobre un plan premium de 69.90 si tú quieres hacer los cálculos por tu cuenta para ver cuánto puedes ganar entiendo los otros diferentes planes lo puedes hacer la matemática es exactamente igual a lo que estás viendo en este simulador entonces vamos a comenzar a utilizar el simulador y hay una serie de preguntas que te hace para poder comenzar el ejercicio entonces primero cuántas ventas puede ser un año entonces aquí lo que está diciendo cuántas ventas como afiliado puedes ser un año pues considerando en la ética tu trabajo y el desempeño que tengas y lo que le dedicas vamos a decir que nosotros para efectos del ejercicio vamos a decir que podemos hacer dos ventas por mes entonces serían dos ventas por mes por el año serían 24 ventas aquí realmente puedes poner tú el número que tú consideres simplemente es una herramienta para que puedas jugar con ella puedes poner los números que tú quieras pero te da una idea de cuánto realmente puedes generar apalancándote del sistema de afiliados y plan de compensación del primero entonces aquí lo que hacemos es que vamos a poner las 24 ventas que podemos hacer en un año sobre lo que es el plan premium pues tenemos 24 ventas aquí lo primero que vamos a ver es de que ven haciendo las 24 ventas de este plan que se pagan de manera recurrente a partir del segundo mes en un 30% el 30% de 69.90 sería 20.97 estuvieras estarías generando 503 dólares con 28 centavos esto sería básicamente tu ganancia residual o recurrente mes tras mes si tuvieras una estructura o estuvieras en una condición en la que ya hubieras tú generado en 24 ventas en un año no eso sería tu pago recurrente que realmente no está nada mal ahora si nos vamos a la segunda parte de esto ya estaríamos hablando de las comisiones recurrentes de tu segundo nivel o el tier 2 nos vamos a ir a esta parte de aquí la segunda pregunta sería cuántos afiliados puedes traer en un año aquí lo que está diciendo es que de estos 24 clientes o personas que tienes aquí cuántos de ellos crees que pudieran interesarse en ser afiliados entonces vamos a decir que de esas 24 personas vamos a decir que 10 se convierten en afiliados entonces vamos a poner las 10 personas los 10 afiliados y aquí los puedes ver no estás tú al centro en los 24 clientes que tú pudiste tener en un año o 24 o 20 que hiciste en un año 10 de esas 10 personas de las 24 se convirtieron en afiliados ahora las la pregunta que sigue sería cuántas ventas cada año puede hacer un año entonces vamos a decir que realizan seis ventas cada afiliado entonces cada afiliado hace seis ventas en un año vamos a poner las ventas entonces aquí lo que estamos considerando es que cada afiliado de ellos hace seis ventas entonces sería un total de 60 ventas en un año en total por los 10 afiliados entonces si nos vamos al segundo renglón vamos a tener los 10 afiliados por sus seis ventas de cada uno por el 30 por ciento de la comisión recurrente de tu segundo nivel que sería esta parte de aquí esta parte de aquí tenemos un resultado de 1258 dólares con 20 centavos ahora si sumamos las ganancias que tú estás obteniendo mes tras mes de tu primer nivel más las que puedes obtener de tu segundo nivel estarías tú recibiendo como compensación o ingreso residual mes tras mes 1761 dólares con 48 centavos eso sería tu comisión mes tras mes que la verdad está excelente esta cantidad de dinero está excelente ahora pues tú puedes hacer mucho más ventas no este ya depende de tu ética de trabajo como lo indique anteriormente ya depende como lo como lo manejes pero pues pudieras generar inclusive mucho más dinero aquí nada más como ejemplo te voy a dejar la misma estructura de los 10 afiliados con sus seis ventas pero vamos a decir por ejemplo en vez de 24 ventas en un año lo que haces es que tú generas por ejemplo vamos a decir que una venta por vamos a decir que haces una venta por semana no son 52 semanas lo haces una venta por semana entonces si te fijas aquí lo único que cambió fue sus ventas personales que son 52 por 20 97 que son el 30% del 69 90 que son las comisiones que tú vas a recibir por ventas personales entonces estarías generando mil 90 dólares con 44 centavos para un total de 2 mil 348 dólares con 64 centavos esa sería tu comisión o tu ingreso residual mes tras mes en esta última parte del vídeo haremos un ejercicio con un simulador de ganancias que yo hice personalmente en una hoja de excel te comento que si tú quieres tener este mismo simulador pues con tu confianza me lo puedes solicitar deja tu comentario en la parte de abajo de este vídeo tus datos de contacto para poderlo enviar para que tú hagas tus ejercicios pues le metes los números que consideres y te das una mejor idea de cómo puedes ganar con este plan de afiliados de build world 2 si nos vamos a la hoja de cálculo vamos a ver que en la primera parte de aquí arriba tenemos lo que sería el primer nivel de comisiones de lo que es el plan de afiliados no en donde decimos que tenemos las comisiones por ventas personales al 100% y tenemos las comisiones recurrentes por ventas personales al 30% las comisiones por ventas personales del 100% estarán los resultados estarán en esta columna que dice venta inicial primer mes y lo que son los resultados de las comisiones recurrentes al 30% será todo lo que se va a poder observar en estas columnas de color verde en realidad lo que yo quise hacer aquí es que puse un total de 12 meses que son estas columnas de color verde que representan un año y pues si contamos también lo que es la venta del primer mes y sería un mes adicional un total de 13 meses pero la idea era ver básicamente lo que era la ganancia de comisiones a lo largo de un año un año pues un año y un mes para que te dieras una mejor idea de pues la cantidad de dinero que puedes tú generar con este plan de build world entonces si nos vamos al ejemplo vamos a tratar de hacer algo similar lo que hicimos en el simulador de la página oficial de build world entonces nos vamos a considerar aquí qué la cantidad de planes que podemos nosotros vender en un año y lo más lo que vamos a ver es que vamos a poder observar aquí los diferentes planes los cuatro planes tenemos el plan de 69.90, 49.90, 29.90 y 19.90 entonces aquí podemos poner cantidades que serían cantidades de ventas anuales de cada uno de los planes entonces para empezar vamos a comenzar considerando que del primer plan de 69.90 hacemos una cantidad de 10 ventas anuales entonces colocamos el número 10 para simular lo que es la venta este lo vamos a colocar aquí y le vamos a dar enter no entonces el momento de que le damos enter lo que vamos a observar es que automáticamente podemos observar el resultado de lo que está en las comisiones entonces como le dijimos al inicio las comisiones por ventas personales 100% que se pagan en el primer mes las vamos a ver en esta columna no entonces por estas 10 ventas de los planes de 69.90 en un año vamos a recibir 699 dólares la comisión recurrente que se paga a partir del segundo mes el 30% pues serían 209 dólares con 7 centavos de estos 10 planes que vendimos de 69.90 entonces te fijas aquí mes tras mes sería la comisión al 30% pues una cantidad como ya lo dijimos 209 dólares con 7 centavos sería mes tras mes tras mes hasta cuánto vamos a ganar esto pues básicamente lo vamos a ganar pues dependiendo de cuánto tiempo el cliente se quede con la plataforma o se quede pagando la plataforma así como puede el cliente pagar por el lapso de un año puede pagar por el lapso de tres o cinco entonces mientras el cliente siga pagando su suscripción a la plataforma nosotros vamos a ganar el cliente dura cinco años durante cinco años vamos a seguir ganando esta comisión y siempre cuando pues sigamos teniendo estas 10 clientes activos dentro de la plataforma no entonces eso como lo puedes ver el total de ganancias que tendríamos con este esquema así nada más de sencillo como lo tenemos aquí estarían 3.215 dólares con 4 centavos ahora si tú consideras que parte de pues vender lo que serían 10 planes del plan premium de 69.90 pues también pudiéramos considerar que vendemos de los otros planes no podemos vender cualquiera de los otros planes y podemos colocar números aquí para darnos una idea un poquito ya más completa de la ganancia que pudiéramos obtener no sé qué tan poderoso es este plan de afiliados no entonces vamos a hacer el ejercicio vamos a utilizar números aleatorios aquí entonces vamos a decir que del plan esencial de 49.90 pues vendemos tal vez también 10 planes vamos a decir que del plan marketer de 29.90 vendemos 15 y quizás del plan builder vendemos de 19.90 vendemos 20 planes entonces esto nos da un total de 55 ventas en un año que son 55 representan 55 clientes y pues las cantidades aquí las pueden ver no en donde vamos a ver en esta columna la cantidad de las comisiones por ventas personales al 100% de cada uno de los planes en un total con un total de dos mil 44 dólares con cinco centavos no nos vamos ya a lo que es la comisión recurrente que se paga el 30 por ciento por cada uno de los planes pues igual como ya lo habíamos mencionado para el plan de 69.90 por mes serían 209 dólares con 6 centavos para el plan de 49.90 la comisión recurrente sería de 149 con 149 dólares con 7 centavos para el plan marketer de 29.90 la comisión recurrente al 30 por ciento sería 134 con 55 centavos y la comisión recurrente para el plan de 19.90 sería de 119.4 dólares entonces el total de la sumatoria de todo esto sería un total de 613 dólares con 35 centavos que sería la comisión recurrente que sería la comisión recurrente que nosotros estaríamos recibiendo por vender pues básicamente tener este esquema de ventas donde tenemos un total de 55 ventas con la diferentes este pues a planes que hemos vendido aquí no así como lo estructuramos serían 10 del premium 10 de la esencial 10 del marketer y del builder serían 20 no 55 nos da un total de 613 dólares con 35 centavos nuestra comisión o ingreso residual mes tras mes y como lo dije hasta cuándo pues esto mientras los clientes sigan pagando nosotros vamos a estar recibiendo este ingreso completo ahora si nos vamos a lo que es el ingreso ya anual considerando lo que es la comisión del 100% en el primer mes y las comisiones recurrentes al 30% de los demás meses que tenemos aquí sería un total de 9 mil dólares pues serían 9.404 dólares con 7 centavos no sería el total ya anual ahora si queremos ver lo que serían las comisiones o la ganancia que tendríamos si nos vamos a nuestro segundo nivel pues aquí tendremos que hacer el planteamiento nada más no igual que en el otro simulador lo que tendremos que aquí preguntarnos es de estos 55 clientes cuántos pues pudieran considerarse que se van a convertir en afiliados no la pregunta sería cuántos afiliados puedes traer en un año entonces vamos a decir que de estos 55 clientes vamos a decir que es 15 dicen se deciden a ser afiliados no son 15 personas que dicen sabes que yo quiero apalancarme del sistema de afiliados de Builderall y quiero también promover la plataforma de los diferentes planes entonces serían 15 personas ahora la segunda pregunta dice cuántas ventas cada afiliado puede hacer un año entonces aquí cada afiliado de estos 15 cuántas ventas puede hacer cada uno al año entonces vamos a poner también un número aleatorio aquí y vamos a decir que cada afiliado hace vamos a decir 6 ventas entonces el total de ventas anuales de los 15 afiliados considerando que hacen cada uno 6 ventas anuales serían un total de 90 ventas no entonces aquí ya tenemos un esquema de lo que sería el segundo nivel que tenemos en el plan de afiliados ahora nada más sería totalizar y ver los valores que nos arroja colocando estas 9 ventas en la parte de abajo no ahora aquí nada más quiero mencionar que estas 90 ventas pues la forma en la que la vamos a acomodar aquí pues vamos a hacerlo también de manera aleatoria no porque pudiéramos pensar en el caso ideal pues pudiéramos considerar que las 90 ventas se hacen del plan premium pero pues tal vez no sea muy lógico entonces este vamos a repartirlo de una manera que tenga sentido no entonces vamos a comenzar de esos vamos a decir que del plan premium estos 15 clientes en sus ventas que hacen vamos a decir que en total de las 90 ventas que se hacen en un año se venden vamos a decir que se venden 15 planes de de premium de 69 90 entonces vamos a colocar las 15 vamos a decir que del plan esencial se venden 20 le llevamos un total de 35 vamos a decir que del plan marketer se venden 40 vamos a decir que del plan marketer se venden 25 y el total o el resto lo que hace falta para los 90 serían un total de 30 entonces 30 ventas del plan de autor de 19 90 ya nos da un total de 90 ventas que se hacen de los diferentes planes entonces aquí como lo indique lo estamos colocando de manera aleatoria nada más es un ejercicio para que te des cuenta de cómo funciona esto si te fijas ya en nuestro segundo nivel que no tenemos comisiones por ventas pues personales esta comisión realmente no se nos va a nosotros sino se le entrega a los clientes acá pero nosotros empezamos a ganar a partir del segundo mes que es la cifra que tenemos aquí no entonces si te fijas aquí también pues la comisión que nos pagan en lo que es nuestro segundo nivel también es el 30 por ciento que esas son las cifras ganamos de las 15 ventas que se hicieron del plan premium ganamos de manera residual 200 dólares 314 dólares con 55 centavos del plan esencial ganamos 299 dólares con 4 centavos del plan marketer ganamos 224 dólares con 25 centavos y del plan builder ganamos 179 dólares con 10 centavos eso es de manera residual no mes tras mes para un total de serían mil dólares mil 17 dólares con 30 centavos no esa sería la cantidad que estuviéramos ganando en nuestro segundo nivel ahora si queremos hacer la sumatoria para hacer el cálculo de ya lo que estaríamos ganando de las dos de los dos niveles serían pues sumar esta cantidad que tenemos arriba más esta cantidad que tenemos abajo y nuestro ingreso residual de mes tras mes serían mil 630 dólares con 65 centavos que la verdad es algo pues bastante bueno muy valioso aquí yo te invito a que pues me solicites y me puedas me pidas lo que es la la hoja de cálculo de esta para que todas tus pues tus estimados de ahí de cuánto pudieras ganar pues puedes con los números pero ya te das una idea más o menos del potencial que tiene este plan de afiliados de build room en donde realmente puedes ganar pues un ingreso bastante considerable y todo depende de tu ética de trabajo entonces aquí ya para finalizar el total de lo que estuviera estuvo generando de ventas en un año considerando el esquema de aquí arriba y debajo primer nivel segundo nivel serían 20 mil 909 dólares con 60 centavos entonces esto ya si te atraveses a tu moneda del país donde estés te vas a dar cuenta que es una cantidad bastante bastante buena no en cualquier lado la puedes generar entonces este esto ha sido todo de mi parte si te interesa conocer la plataforma te voy a dejar un link en aquí en la parte de abajo para que puedas acceder a la plataforma de build room con una prueba de 14 días completamente gratis no necesitas meter tu tarjeta de crédito simplemente te voy a dejar el enlace en la información que te piden ahí te piden básicamente además tu nombre y tu email y puedes acceder a la plataforma y empiezas a jugar con las herramientas no también te voy a dejar pues unos enlaces para que puedas contactarme si tienes alguna pregunta que nudes en hacerlo con toda confianza puedes contactarme me puedes encontrar en instagram en facebook aquí en youtube también te dejo mi correo electrónico y finalmente te voy a dejar también lo que es un enlace a un ebook que estoy pues otorgando gratis si quieres información de cómo generar ingresos con marketing y afiliados y tener tu propio negocio en internet pues también puedes acceder a ese ebook que puedes cargar gratis en el enlace de abajo entonces es todo mi parte te agradecería que le dieras un like si quieres seguir viendo vídeos parecidos en donde damos estrategias y vemos cómo ganar dinero en internet con todo esto de lo que es marketing de afiliados y las diferentes herramientas que podemos utilizar con esta plataforma de Builderall entonces te pido que te suscribas y estés pendiente de mi próximo vídeo por mi parte es todo muchas gracias gracias